¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy es jueves y desde hoy hasta el próximo día 26 a las 5 de la tarde tenéis en la Epic Games este epistory. Así que nada, un juego de aventura, exploración, narración, corred, cogerlo, se escapa, cuidaros, sed felices y no olvidéis odiar a la luna. Chao, chao, nos vemos, vamos. They came from the bare walk, insectile things which sought to hurt her. And when she saw the shadow within, she found herself alone, lost in darkness. A light shone ahead, a light of power. She was not afraid of the shadows. Nothing could stand in her way now. Keep the lights on for me.